Hecho en Tierra Caliente Si me hubieras oído, todo fuera más fácil Te diría en tu carita, lo que no te dije Pero sé que no estás, y nunca vas a estar Lo que fue no será, solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí, no puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti, fuiste tú, luego tú Y ya lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos mías Tal vez, igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada O no más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No sé, igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Y esto es Caliente ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Tal vez, posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos mías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada O no más en tu trayectoria Tal vez, igual y no era lo que tú esperabas Tal vez, igual y no era lo que tú esperabas Tal vez, igual y no era lo que tú esperabas Tal vez, no sé Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Igual misfortunoso Igual es magia Feo Aguilar ¡Suscríbete! Soy michoacano señores, nacido y criado en Zamora Me gusta jalar la banda, para escuchar la tambora Andando alegre el oscuro, que mi bolsa nunca llora En Michoacán soy nacido, aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba, me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecito, para mantenerme el vicio Toquenle músicos quien no, como aguapa chocolate Y que nos sirvan las otras, aquí pa' todos mis cuates Si se me acaba el dinero Les pago con aguacate A mi me gusta el tequila, porque sale del maguey Pero me gusta comprarlo, pa' que le hacemos al buey No me gusta emborracharme Con agüita de culé Cuando agarro la botella, yo duro hasta una semana No le hace que me critiquen, si ando gastando mi lana Yo puedo hacer con mi vida Lo que se me de la gana Va a quitarlo bravo al chile, se necesita tomates Para comerse un bolillo, no hay como un buen chocolate Pa' darle sabor al taco Hace falta el aguacate Ya se ve el aguacatero, pero regresa más tarde Mientras el árbol de bolas, lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Y aunque a muchos no les cuadre Ay, mi amor Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Que tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Lo viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Ay, mi amor Y esto es Calida Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Que tú no me permites Que tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Que tú no me permites Que tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Lo que pagaba por ti nimmt sin permiso Lo que pagaba por ti Gracias por ver el video. Recuerda que aunque te vayas no eres libre, no salta nuestro pasado y algún papel. No me olvidarás tan fácilmente antes de irte, piénsalo bien. Me tienes en un puño el corazón, no sé si tengo yo la culpa o la razón. Lo que sé es que te quiero, que te quiero, que más puedo ofrecerte para retenerte. ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más. ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores. En la pareja siempre hay uno que se queja. No es de salvar problemas nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños. Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué, cómo y cuándo. Y en cada tres palabras sigo tu nombre y es que te amo tanto, no imaginas cuánto. ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más. ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Y con la sencillez que nos caracteriza, seguimos adelante. Te advierto que ya me he cansado de estar a tu lado y que no estés conmigo. Es cierto, te quiero demasiado, pero como te quiero también así te olvido. Si no vas a volver, dímelo ya, y yo aquí me salgo. Alguien en tu lugar sabrá balonar todo lo que valgo. Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento, pa' no perder mi tiempo. Te advierto que yo decido el tiempo de este amor que siento y que hoy está en la mira. Ya ha muerto toda mi paciencia, por tu indiferencia y por tantas mentiras. Si no vas a volver, si no vas a volver, dímelo ya, y yo aquí me salgo. Alguien en tu lugar sabrá balonar todo lo que valgo. Dime si es lo que presiento, dímelo en este momento, pa' no perder mi tiempo. Si no vas a volver, dímelo en este momento, pa' no perder mi tiempo. Andale compadre, baila tu comadre, y si no lo bailas, pues se acaba el baile. Andale compadre, baila tu comadre, y si no lo bailas, pues se acaba el baile. Las calabacitas o el chilacayote, pues este es el ritmo de la cervecita. Las calabacitas o el chilacayote, pues este es el ritmo de la cervecita. Andale comadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Andale comadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Las calabacitas o el chilacayote Dale una copita de tu botellita Las calabacitas o el chilacayote Dale una copita de tu botellita Y mamá y un gune minajón Andale compadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Andale compadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Una cervecita para tu comadre Y un tequilita para tu compadre Una cervecita para tu comadre Y un tequilita para tu compadre Y un tequilita para tu compadre Andale compadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Andale compadre, baila tu compadre Y si no lo bailas pues se acaba el baile Las calabacitas o el chilacayote Pues este es el ritmo de la cervecita Las calabacitas o el chilacayote Pues este es el ritmo de la cervecita Calidad Y esto si es pura calidad chiquitita Cariñito adonde te hallas Con quien te andarás paseando Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Que de la piedad viajabas A rumbos de la guacana Te vieron cuando pasabas por San Por la piedad viajabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me lo están negando Díganle que ando en Zagüello Y voy Pa' ciudad Hidalgo Y tú lo han dicho En el primo ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Besita, cuarua, hueta, amor De apachingana, morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena A Uruguapan iré a buscarte Cacamano y Pedernales Pascuario y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me lo están negando Díganme que ando en Zagüello Y voy Por ciudad Hidalgo Y esto es lo nuevo, nuevo Y Zaganele bonito Rijón Varón Y esto es lo nuevo Y aquí es un dos Y tú Y tú Y tú Y saludos para Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Estado de México Y para toda mi gente que se encuentra en la Unión Americana Y zapatele bonito, oiga Música Música Y le damos gracias a Dios por permitirnos hacer realidad nuestro sueño A nuestras familias, a los amigos que siempre nos han apoyado Y directamente desde Michoacán, les mandamos un fuerte abrazo A todos esos compas que radican en el extranjero Y esto si es pura calidad chiquita Música Y esto si es pura calidad parientito Ya ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentiras Música Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Música Música Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayo Música Y si tú no vuelves mija Tú te lo pierdes Música Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Música Y es por eso chatita se llegó el momento de hablar sin mentiras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero Música Música No soporto ya más tus mentiras Música Esa espera me está destrozando Música Al mirar que han pasado los años Música Y no pienso morirme esperando Música Ya se fueron las nieves de enero Música Ya llegaron las flores de mayo Música Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Música Y mi amargo dolor me lo cayo Música Y así suena la calidad viejo Música Música Y así suena la calidad viejo Música 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 Si quieren que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Música 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 Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la dejo Música 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 El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Yo muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra Gracias por ver el video